Bueno, desde hoy adorna nuestro set una foto de Guillermo Angulo que le hizo al filósofo Fernando González y él se la dedica así, usted me ha hecho las mejores fotos que he tenido y eso que me retrató con mi boca de culo. Y a su vez, Guillermo Angulo nos la dedica de esta manera, para Margarita Rosa, hermana de Martín, amiga de Moure, con admiración, insólito. Es la primera vez que te relacionan a ti o a Margarita contigo, más bien. Sí, sí, que ella es la hermana, eso nunca pasa. Bueno, sí, adoba nuestro set con mucho aliño, con mucha compostura, lo de Fernando González, autor de Viaje a pie, por ejemplo. Sabemos de buena fuente que Pepe era...